¿Has oído de mí? ¿Qué has oído? Oí que eres el diablo. Puede ser. ¡Ja! ¡Vamos, idiota! Está buena. Todas las pandillas en Los Ángeles tienen que pagar sus impuestos. ¿Qué pasa, Holmes? ¡Despierta! Si no tienes dinero, roba un banco. Róbale a tu madre. No hay excusas. No lo pongas a prueba. Oye, parecen un par de putos monstruos. Irás al infierno, amigo. Sí, pero estoy tranquilo. Son las 12 de la madrugada, mirándome en el espejo. Cobran los impuestos de 43 pandillas. Esos son miles de hombres en la subcultura más violenta de Los Ángeles. Hola, colecta. Le faltan. ¿Quién eres tú? Yo soy el futuro y tú el pasado. Tengo a tus hijos. ¿Los quieres de regreso? ¿No crees que quieres derramar sangre? Él quiere arrancarte el corazón. No podemos unirnos a él. ¿Qué nos queda? Tengo una A-38 en cada tobillo, una A-25 en el izquierdo, un rifle en el maletero y una Glock en mi cinturón. Estoy listo. Tienen mis hijos. Estaré contigo hasta que todo se venga abajo. Eres malo, pero no eres tan malo, ¿de acuerdo? El recolector.